¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que ambos quieren ocultar. Noche de baile y humor en Showmatch. A Carrillo lo destrozaron por lo mal que baila. Osvaldo Laporte se descompuso y Peter Alfonso es el mimado del jurado. Además, Urutubey, el gobernador de Salta, ingresó a gran cuñado y el presidente Macri volvió a la casa después de la internación. Todo esto y mucho más hoy en el Diario de Mariana. Hola a todos, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, muchas cosas para hablar, pero tenemos un tema de actualidad que preocupa y nos preocupa a todos hace mucho tiempo, que es la inseguridad. Y quién mejor que la misma ministra de Seguridad. La tenemos a Patricia Bullich con nosotros. Bienvenida, Patricia. Es un gusto tenerte aquí. Ayer estuviste presentando tu informe sobre tu gestión en el Congreso. Bueno, qué mejor que tenerte acá para hacerte las preguntas sobre todas las dudas que tenemos los ciudadanos. Y una de las cosas que te quería preguntar primero es acerca de las declaraciones que se dieron a conocer que generaron tanta polémica. Que hablabas acerca de la ola de secuestros y que de repente no es tan grave como lo sentimos y que las repercusiones o la repercusión mediática que tenían habían hecho que esto pareciera peor de lo que es. Esto nos trajo algunas reminiscencias de otras frases, de la sensación de inseguridad, cosas que de repente nos preocupan mucho a todos. Y la inseguridad es un tema que nos tiene a todos mal. Entonces quería ver si tu frase había sido mal interpretada o realmente es lo que pensás. El tema de los secuestros es un tema serio, grave, sobre todo estos secuestros exprés, porque por suerte tenemos muy poca modalidad estos secuestros de largos días de cautiverio. Es un delito que genera mucha incertidumbre, mucho miedo y nosotros queremos llegar a cero secuestro. Hoy están concentrados en la capital, Provincia de Buenos Aires, ha habido uno en Mendoza. Lo que yo di fueron datos comparativos del año pasado en relación a este año del mismo organismo que es el Ministerio Público. y lo que di como dato es que el año pasado, en este mismo periodo, hubo 137 secuestros de enero a mayo del 2015 y de enero a mayo del 2016 hubo 115. En la ciudad crecieron igual, ¿no? En la ciudad hubo... Bajaron a nivel provincial. Claro, lo que pasa es que la ciudad es un número, digamos, muy pequeño porque es un 25% pero son de 16 a 20. Claro. ¿Por qué? Porque en la franja de la General Paz, digamos, porque los secuestros que se están haciendo son secuestros que toman a una persona, en general, al azar, esa persona la llevan en un auto, en general el auto es robado, y hacen la transacción en un tiempo de no más de dos horas y la hacen de auto a auto. Y entonces utilizan o la General Paz o utilizan la Lugones o utilizan la autopista del oeste. Por eso es que hoy estamos haciendo operativos con autos no identificados de la Policía Federal en conjunto con la Policía Bonaerense y el objetivo es, digamos, parar autos, por eso muchas veces le pedimos disculpas a la gente, no pedimos ni registro ni nada, miramos el auto, miramos qué hay en el baúl y el otro día sí agarramos una banda que ya tenía precintos y, bueno, es un delito complejo. Pero la realidad es que se está hablando últimamente mucho de secuestros, entonces, ¿vos creés que realmente hay un fogoneo mediático con respecto a esto o está sucediendo? Yo no digo que haya un fogoneo mediático, digo que quizás el año pasado las prioridades no estaban puestas en este tema, estaban puestas quizás en otro tema, fue un año en el que todo el año hubo campaña y quizás se le dio menos importancia a lo que hoy se le da, pero en números concretos... La inseguridad siguió siendo una preocupación para todos, ¿no? Pero el secuestro que usted plantea me recuerda mucho al que sufrió el papá de Carlos Tevez, ustedes todavía no estaban en el gobierno, que lo toman, le roban la camioneta, lo sueltan, se dan cuenta por los papeles que era el papá de Carlos Tevez, vuelven a secuestrarlo y después lo tuvieron de paseo por la General Paz yendo y viniendo hasta que finalmente se pagó un rescate creo que en San Martín y General Paz y no tengo a la memoria. Eso fue al boleo y después hasta se dieron cuenta después de largarlo. A mí lo que me contaron de los últimos secuestros de Mercury, de algún otro empresario de la zona de Lomas de Zamora, es que se sabía que eran quienes eran y que por eso se les pedía un premio mayor. Bueno, en el caso de Mercury, nosotros estamos, todavía no se lo hemos dicho porque hubo un secuestro en el mes de enero en la provincia de Mendoza que es en el único caso en el que hay policías, tres policías mendocinos. Esa banda tenía, se vino para la provincia de Buenos Aires y tenemos por el intercambio un sistema que tenemos de reconocimiento de voz, tenemos dos secuestros más hechos por esa banda. Esa banda sí que era una banda típica de secuestros porque tenía rankings policiales, tenía radios especiales, entraba en la frecuencia... O sea, son profesionales. Más profesionales. Y ahí, digamos, no lo puedo confirmar todavía, pero creemos que los dos secuestros más por el tipo de voz pueden ser en la zona de Lomas y creemos que uno puede ser el de Mercury. Ahora, otro dato importante que les quiero dar es que en la provincia de Buenos Aires hay de los 95 secuestros que hubo, hay 50 cuyos autores fueron reconocidos y detenidos. Y en la ciudad de Buenos Aires hay 7 bandas más detenidas. Es decir que lo que se puede hacer, porque el problema es el momento, lo que se puede hacer es trabajar en desarticular qué es lo que estamos haciendo. Desde el momento que ahora estamos con este operativo de autos no identificados, en la capital federal no ha habido ninguno. Rezamos, por supuesto. ¿Cómo funcionan los equipos antisecuestros? Bueno, mucho no lo voy a decir, porque si no los secuestradores se van a enterar, pero el objetivo fundamental es... Hay dos tipos de... Hacen inteligencia, digamos. ...de trabajo. Un trabajo es, digamos, estamos haciendo el análisis de todas las personas detenidas, sus conexiones, qué tipo de delitos habían cometido, porque en general son delincuentes. Que eso también nosotros le queremos pedir, por favor, a los jueces, que antes de aplicar la ley de ejecución de la pena a delincuentes peligrosos, a bandas peligrosas, la ley de ejecución de la pena es la que a la mitad de la condena ya los empiezan, les empiezan a dar salidas transitorias. Evalúen bien el nivel de peligrosidad y de violencia. Bueno, en el informe hablás de los 25.000 prófugos. No, 100.000 prófugos, 25.000 con condena. Hay. O sea, es un número importante. Nosotros estamos trabajando, hemos armado una unidad de búsquedas de prófugos, tenemos 5.000 prófugos de la justicia federal. 25.000 en todo el país y 105.000 que por alguna razón no hicieron una comparencia en la justicia, que puede ser una causa menor, no haberse presentado por algo a la justicia. Pero hay 25.000 que fueron condenados que están prófugos de la justicia. Bueno, este es un tema que nosotros, también por eso, uno de los temas que nosotros discutíamos para el caso del, cuando se discutía el memorándum con Irán y el tema del atentado a la AMIA, discutíamos el juicio en ausencia. ¿Por qué? Porque en definitiva, fíjese usted lo que pasa. La persona que es detenida es condenada, va a la justicia y cumple su condena. La que por ahí durante el proceso se escapa o nunca es detenida o en general es durante el proceso porque son condenados, se escapa, esa persona termina en absoluta libertad. En muchos casos, sin condena. Ahora, ¿ustedes iban a armar una agencia de búsqueda de prófugos? ¿Incluso se había dicho que él iba a encabezar el propio fiscal Campañol? ¿Y eso en qué quedó? El Cufre, que es el grupo de unidad especial de búsqueda de prófugos, ya está armada, tanto en el Ministerio como en las fuerzas federales. El día de ayer, por ejemplo, detuvimos un prófugo que había sido concejal del Partido Justicialista detenido por narcotráfico en la localidad de Salvador Maza. Todos los días estamos deteniendo prófugos. Lo que pasa es que, bueno, algunos son muy conocidos, como el caso de Monchi Cantero, y otros pasan desapercibidos porque no son muy conocidos. Pero lo mismo pasó en Neuquén la semana pasada, lo mismo está pasando con casos de trata de personas. Es decir, ahí estamos... Hemos puesto el foco en buscar prófugos. ¿Por qué? Porque el prófugo es una persona que uno puede pensar que sigue en contacto, o que tiene un determinado contacto con bandas delictivas y que puede estar participando de los hechos que están sucediendo. Ahora, Patricia, la mayoría de los casos de chicos, por ejemplo, que hemos visto gente que ha muerto, que han matado entrando el auto a su casa o lo que sea, en el último tiempo, es un delincuente que salió de la cárcel y que volvió a matar. ¿No hay posibilidad que el gobierno mande un proyecto de ley para que el preso cumpla toda la condena? Nosotros, ayer hablándolo con el presidente de la Nación, junto con los ministros de Provincia y Capital Federal, porque el presidente está muy ocupado en esto y atiende el tema de la seguridad y trabaja con nosotros, estuvimos discutiendo el cambio de la ley 24.660, que es la ley de ejecución de la pena, porque lo que termina sucediendo es que a la mitad de la condena automáticamente se larga mucha gente que se evalúa, que está reinserta y es mentira, es absoluta mentira. Yo además conozco bien el tema porque estuve al frente del servicio penitenciario. Es total mentira. Entonces, ¿se pueden recuperar, se puede hacer un buen sistema de reinserción? Se puede. Ahora, lo que no se puede es volver a largar delincuentes a la mitad de la condena. Entonces, hoy está en responsabilidad de los jueces de ejecución penal que tienen que ser cuidadosos. Pero el juez dice, no, lo que pasa es que los diputados nos tienen que cambiar la ley. La vamos a cambiar. Yo no soy diputada, pero el poder ejecutivo van a impulsar. El seguimiento que tienen los jueces de ejecución penal hoy en día, yo me recuerdo otros casos de violaciones, seguidas de muerte, donde se apuntaba, me acuerdo, el juez López, que era muy... Parecía mentira que alguien haya liberado a alguien que tenía esa historia, como la que tuvieron varios, que después rápidamente, lamentablemente, cometen los homicidios o femicidios que hicieron. Hoy en día, después de algunas experiencias que salieron muy a la luz de los medios, cambió un poco, hubo una reunión con los jueces de ejecución penal a la hora de plantear a quién le damos lo que... Digo, por más que esté todo dentro de la Constitución, son jueces de la democracia y estamos sometidos a Estado de Derecho. Sí, claro. Tanto nosotros como las jurisdicciones están hablando. Le voy a contar algo que se supo muy poco. el Congreso hace dos años o tres votó una ley para sacar de la ley de ejecución penal a los violadores a los que habían cometido violaciones y a los que habían cometido violaciones con homicidio. Sí. Se declaró inconstitucional. Se declaró inconstitucional por el principio de igualdad ante la ley. Entonces, eso también fue un gran problema porque ya había como un grupo muy importante y uno sabe se sabe muy bien que la conducta de los violadores es repetitiva, es sistemática, tiene regularidades y sin embargo pasó eso. Por eso es que ahora ya no podemos cambiarlo en un delito sino que tenemos que digamos, cambiar esa ley de manera taxativa y ese es un tema que vamos a enviar al Parlamento. Patricia, si tuvieras que darle un consejo a la gente, digo, estás absolutamente informada del tema, ¿no? ¿Cómo cuidarse? Porque la realidad es que hay mucha inseguridad. ¿Cómo cuidarse de los secuestros? ¿Cómo reaccionar frente a los secuestros virtuales? ¿Qué consejos podrías dar de lo que estás viendo y viviendo? Mi primer consejo es que lo primero que hay que hacer es avisar de manera inmediata. A la policía. Es fundamental. Es fundamental avisar. Hay cuerpos especializados antisecuestros. Es fundamental avisar porque digamos, hay protocolos. Por supuesto que se habla de eso con la familia, pero nosotros tenemos que cortar. Y la manera de cortar los secuestros, además de tener mucha policía especializada en la calle como está habiendo en este momento, es dejando de pagar. Eso es muy importante. y eso es algo que existen hoy en día métodos claros con los GPS, con los sistemas de localización de los autos, con muchas cosas que permiten tomar un contacto rápido. Pero te llaman a la 2 de la mañana, ministra, le llaman a la 2 de la mañana como le pasó a familiares míos, que estás dormido, no tenés capacidad de reacción, no tenés cómo chequear, no saben ni dónde dejarte el celular. Digo, ¿qué consejos se puede dar sabiendo que muchas veces provienen de las propias unidades penales? ¿Cómo puede ser que desde la misma cárcel alguien esté planeando un nuevo delito y lo haga directamente con alguien que está esperando afuera para ir a buscar una plata? Bueno, en primer lugar, el primer consejo es que cuando levanta el teléfono a las 2 de la mañana y le dicen su hijo está secuestrado o tal o cual cosa, hay que chequearlo inmediatamente porque el 99% de los casos son falsos, es para que la persona baje o para entrar a la casa de la persona, eso es así. En segundo lugar, cuando viene de un penal, avisan que la llamada viene de un penal. Pero lo hacen con celulares, ese es el problema, lo hacen muchas veces con celulares, entonces la grabación previa no aparece. eso es verdad, cuando lo hacen con celulares no aparece. Pero yo creo que es fundamental, es fácil, hay que llamar al 911. Y en los secuestros, porque digamos, uno de los profesionales que creo que más insistió es Gustavo Carabajal desde hace más de dos meses, da un conteo particular, ¿no? de los secuestros de la capital y Gran Buenos Aires que asciende a más de 115 casos. Yo tengo más, yo tengo, ah no, sí, yo tengo 115, exactamente. Por eso, digo, 115. Hay alguna manera de, porque la mayoría se está dando, debe ser por una cuestión de poder adquisitivo, en barriadas socioeconómicamente mejor ubicadas o en algunas secciones de la capital federal y se pasa al secuestrado a provincia. Sí, bueno, esa es una metodología, nunca el cambio se hace en la misma jurisdicción donde la persona fue, digamos, de alguna manera secuestrada, ¿no es cierto? Inmediatamente se la llevan, por eso se hacen en capital federal cerca de la General Paz para poder tener una salida rápida y por eso ahora hay mucho más control y hay todo un anillo digital en la General Paz y luego tenemos tres puntos muy calientes en la provincia de Buenos Aires que trabajamos en conjunto tanto en capital como en la provincia de Buenos Aires. El último fin de semana, no sé si le sirve como dato, creo que Edith también viaja bastante a la zona oeste. Le damos la bienvenida a Edith que todavía no la saludamos, que está como panelista invitada hoy. Sí, que viajamos mucho a la zona oeste y no vemos que en un tiempo se hizo años atrás poner, digamos, control de gendarmería o control de policía en los accesos y salidas como también en otros puntos jurisdiccionales. Lo que pasa es que, mire, en primer lugar, tenemos, primero, esta tarea se está haciendo con autos no identificados. Primer punto. El lugar fijo de gendarmería o de prefectura estamos haciendo saturación pero en distintos puntos. Nunca los va a encontrar en el mismo lugar. hay algunos fijos que los vamos a empezar a mover porque si no, inmediatamente se saben. Hoy estábamos discutiendo algo que tenemos que, de alguna manera, tenemos que empezar a ver cómo lo vamos a solucionar. Usted prende el Waze y le dice dónde está la policía. Claro, y otros tienen pinchado al canto policial. El Waze es ese programa para ver el tránsito. El Waze le dice dónde está la policía. Entonces, tenemos que hablar con esa compañía para decirle, señores, no digan dónde está la policía. Son aplicaciones, claro, que hay mucha gente que se baja. Son aplicaciones, la gente baja y le dice dónde está la policía. Sí, yo lo que veo con respecto al tema de inseguridad, de los secuestros y todo lo que estaban hablando, que yo, en lo personal, fui víctima de tres episodios de inseguridad en estos últimos tres días. En lo personal, me robaron el estéreo, robaron adelante mío, en todas partes. Hay un caso que a mí me conmovió notablemente, que es el caso de este chico, del chico que fue distinguido por la NASA y que lo asesinaron. Claro, lo vengo siguiendo, me conmovió el caso y quizás escuchar a la ministra de Seguridad decir que las encuestas, que el caso, que si 115 o 110 y si bajó, me parece como una falta de respeto para todas aquellas personas que quizás están viviendo episodios de inseguridad graves. Le quiero plantear algo porque la verdad es que si usted me escuchó durante todos los días anteriores, yo nunca hablé de cifras y siempre tuve las cifras. ¿Por qué? Porque yo sé que la cifra en la inseguridad no tiene sentido porque cada caso y cada vida es una vida. Un caso destruye una familia. Exactamente. El tema es que en un ámbito como es la comisión de seguimiento de los organismos de control, yo tengo la obligación de dar la cifra. Y esa reunión... Perdón, me interrumpa Patricia, pero me parece muy importante hacer referencia a denunciar porque esas cifras salen a partir de las denuncias. O sea, es muy importante que la gente informe cuando le pasa algo, cuando lo roban, cuando hay algún intento de secuestro o lo que fuera, porque eso es lo que construye las estadísticas, porque si no, estamos a ciegas. No solamente construye las estadísticas, sino que nos permite a nosotros analizar día por día cuáles son lo que uno llama técnicamente un mapa de calor. Entonces, el mapa de calor es donde están sucediendo las cosas. Uno puede decir, bueno, en el centro de la ciudad pasan tales... Digamos, más allá de que nosotros no tenemos la seguridad ciudadana, pero la coordinamos con Capital y Provincia, con Córdoba, con todo el país. El mapa de calor es dónde se concentra. Y si uno sabe dónde se concentra, uno puede plantear el operativo de trabajo en el lugar donde se concentra. Entonces, la denuncia no es solamente una estadística, la denuncia es una herramienta de trabajo. Pero quería dejar bien en claro eso. Yo no di las estadísticas nunca. Lo que pasa es que en la Comisión de Seguimiento de Organismos de Control, no tengo otra alternativa que darlas cuando un diputado de la Nación me la pregunta. A mí me hubiera gustado no darlas porque yo sé lo que significa dar una estadística y cuando se habla de sensación, no sensación. Para nosotros, 115 secuestros es... Nosotros queremos tener cero, no queremos tener ninguno. Queremos bajar los secuestros. Ese es nuestro objetivo. Usted está describiendo una cantidad de operativos con las fuerzas de seguridad, con las fuerzas, bueno, en este caso la federal y voy a incluir en la pregunta también a la bonaerense. ¿Hay internas en la policía? Se lo pregunto básicamente por dos cosas. En la federal se dice que hay una interna entre la federal traspasada a la Ciudad de Buenos Aires y la que no fue traspasada y que eso genera conflictos, que eso genera zona liberada, que eso genera venganzas y algo parecido con la policía bonaerense. En una fuerza en la cual fueron expulsados o relegados de la fuerza algunos comisarios y se dice que también podrían estar operando en venganza generando este tipo de delitos. ¿Ustedes están trabajando en esa hipótesis de internas policiales? Por supuesto que siempre uno trabaja en la hipótesis de que, digamos, las policías están acostumbradas a trabajar en compartimentos estancos. La división de la Policía Federal en dos fuerzas en un plazo de seis meses, haber tomado una decisión tan trascendente en una institución de 202 años genera ruidos. Pero bueno, lo vamos llevando... ¿Pero qué tipo de ruidos? ¿Ruidos peligrosos para la sociedad? No, no, ruidos que a la misma gente de la policía le genera incertidumbres. ¿Qué va a pasar de mi vida? ¿Cómo va a ser mi retiro? ¿En qué obra social me voy a atender? ¿Me van a mudar de lugar o no? Entonces, son todas cosas que nosotros estamos tratando de responder en conjunto con el gobierno de la ciudad para que la gente esté tranquila y sepa que va a tener un... Tanto, si haya quedado en la Policía Federal como esté en la Policía de la Ciudad, va a tener garantizados su... todos sus derechos adquiridos. Y con la Policía bonaerense, bueno, se está trabajando con los grupos especializados y estamos trabajando muy unidos y sobre todo estamos trabajando muy unidos a nivel de ministros. O sea, no le temen a las internas policiales. Bueno, a ver, uno siempre piensa que... o la primera hipótesis es qué pasa que esto sucede. Ahora, cuando uno ve por otro lado que de los 95 casos que hubo en la Provincia de Buenos Aires, 50 fueron inmediatamente, digamos, se supo quiénes eran y las personas están presas, evidentemente uno dice, bueno, hay un trabajo policial que se está realizando. Habrá otros problemas. Las policías tienen muchos problemas. Nosotros los estamos encarando estructuralmente, estamos trabajando estructuralmente para mejorarlos. También necesitamos un poquito de tiempo, ¿no? La gobernadora María Eugenia Vidal aquí mismo dijo que uno de los principales objetivos era profesionalizar la policía bonaerense y que ese era el camino que estaban construyendo. Te quería preguntar porque sé que tenés poco tiempo, mucho que hacer, así que no te quiero robar demasiado tiempo, Patricia, pero bueno, la detención del cabecilla de los monos generó muchísima repercusión realmente y quisiera que nos cuentes cómo llegaron a él, cómo se trabajó y lo que significa la lucha contra el narcotráfico. ¿Es posible? ¿Es posible darle batalla al narcotráfico? Nosotros se la estamos dando, recién hablaban de números y nosotros tenemos un aumento importante tanto de la incautación que quizás no es un dato tan importante pero sí de la cantidad de operativos y el tema de los monos es muy importante porque yo creo que los monos fue o intentó ser más que una banda criminal, intentó ser un cartel, tenía todas las características, manejo del territorio, sicarios, complicidades políticas, policía que trabajaba para ellos, es decir, tenía todas esas características. Bueno, se fueron deteniendo todos, este es el único de los jefes, algunos... O sea, hoy está desbaratada la banda. Sí, para nosotros sí está desbaratada porque este es el único jefe que quedaba, puede haber algunos de los que fueron soldaditos, algunos de los que participaron que intenten retomar. Quedó el ejército, en Rosario quedó el ejército porque Ramón Machuca, Monchicantero, estuvo tres años en la clandestinidad casi y se manejaron entre Guille que, a ver, lo dicen las propias desgrabaciones del servicio penitenciario en la provincia de Santa Fe, haciendo conexión con policías para ver dónde habrían búnkers o dónde no. Desde adentro seguía planificando, de Guille se plantea como el que terminó siendo los hechos en el último tiempo el verdadero líder de los monos, lo de Machuca era más escapando todo el tiempo, huyendo, con lo que eso significaba y también lo que queda que hoy inclusive está publicado en algunos diarios es que es como la cola de la lagartija, lamentablemente, como a veces pasa con las barras bravas, descabezada en los monos se aparece otra banda que eran las segundas o terceras líneas, como pasa en las barras bravas, lo mismo. Encima eran los que ejecutaban los crímenes, muchos de ellos están prófugos, lo siguen buscando, es una causa que yo creo que en Rosario la conocen al detalle, más de 55 muertos entre los distintos bandos que se pelearon, absolutamente todo, los monos llegaron por ahí de manera más siniestra, más lejos en cuanto a todo, se habla de, a ver, que herían a sus víctimas y las tiraban a que se mueran bajo la tierra, como mensaje bien de mafia, se habla de plata guardada debajo de la tierra al mejor estilo como se cuenta Lázaro Báez, hay propiedades más de 30 ya confirmadas de que tenían 30 propiedades, empresas abiertas, empresas abiertas donde no se les preguntaba a los que ponían las empresas si se sabía que venía la plata de narcotráfico, de dónde venían, tenían hasta permisos municipales en algunos casos y se sabía que venía de la plata suya de la droga, digo, no han tenido límite alguno Mariana y la duda que nos queda a todos y las veces que me tocó ir a Rosario para abordar este tema era que lamentablemente es como el mundo barra brava, se regenera permanentemente, o sea, sabiendo que los monos están debilitados con los canteros fuera del ring, aparecen los otros. Bueno, a ver, nosotros creemos que la lucha contra el narcotráfico no se termina desbaratando una banda que como usted bien dice va a aparecer quizás otra y van a aparecer otros lugares pero sí si uno está sistemáticamente trabajando logrando digamos trabajar fuerte para que no haya poliladrons, para que realmente la policía sea policía y el ladrón sea ladrón, es decir, esté bien clara esa división y por eso nosotros hemos armado una dirección de control de integridad de las fuerzas y ya le pedimos comenzamos con la declaración jurada para todos, del primero al último vamos a seguir con análisis toxicológicos vamos a seguir con análisis ambientales vamos a seguir con gestión de operativos para ver qué tipo de trabajo se hace y cómo se hace así que lo importante acá es lograr que el Ministerio de Seguridad la Fuerza de Seguridad la Justicia que tiene que trabajar también rápido la AFI que en este caso dio la información sobre el caso de que había una persona digamos que podía estar vinculada y luego la Policía Federal la buscó en la zona indicada es decir si trabajamos coordinadamente si logramos golpear fuerte si el Congreso nos vota la ley de extinción de dominio que es muy importante para poder sacar los bienes rápido porque hay que sacarle la plata antes fíjese que a los monos se les sacó la plata una vez que ya estaban prácticamente todos presos mientras seguían operando seguían con la plata entonces hay una discusión en el Congreso de la Nación que nosotros no presentamos proyectos porque ya había varios había uno de Sergio Massa uno de Carrió y les decimos discutan ese proyecto pero votenlo ya necesitamos sacarle la plata ¿y qué pasa con el Estado? ¿qué pasa con el Estado? y se le pregunta a este lado para los que siguieron la causa de los monos saben perfectamente que hubo jefes policiales involucrados saben perfectamente que hasta hubo jueces que fueron corridos hubo un juez el juez Viena que en su momento fue visto haciendo dos viajes en Estados Unidos con uno de los papás de los narcos o sea estamos hablando no se la sabe la historia es tremenda porque es el final de todo como creemos nosotros que tenemos que ser así como se dice que la justicia es ciega nosotros también nosotros no nos importa tener enfrente un uniforme un juez lo que tengamos enfrente si está vinculado adentro no no tenemos cero complicidad y donde notemos un gramo de complicidad adentro ya que hablaban de los monos ahora está bien está desbaratada ahora están los cambichos los cambichos son es la hora la banda fuerte de Rosario me informa una persona que está ahí como estudiando e investigando eso los cambichos son los fuertes en Rosario son los que dicen que eran los sicarios de los monos estamos trabajando con los fiscales tanto federales como con los fiscales provinciales el trabajo sobre los grupos pero durante este año se desbarataron tuvimos muchos operativos importantes contra estos cambichos e inclusive varios de los que habían asesinado a los que habían comenzado esta nueva práctica así que digamos por eso digo sistematicidad en la lucha no abandonarla no hay un mono menos hay más seguridad en la gente de Rosario la gente de Rosario está más contenta los argentinos más contentos porque este señor está preso y se va a quedar muchos años y Celestina la esposa de Cantero es la única que quedó prófuga en esta causa y que todavía ahí también está operando más violentos y nosotros seguir y seguir y seguir y en este caso estamos trabajando en conjunto con la provincia de Santa Fe porque bueno porque Rosario fue un punto muy álgido ahora está mejorando aunque todavía tiene problemas pero estamos ayer mataron al jefe de la barra de Newell de Tres Tiros sí ayer lo bueno ese es otro tema que estamos hemos mandado una ley que cuando cuando la vean va a traer mucha discusión pero va a ser muy buena sobre el fin de las barras bravas así que ya estamos está la firma del presidente y es otro de los temas que durante este primer semestre muy calladitos tuvimos 656 personas que no dejamos entrar a las canchas y ahora vamos a empezar el próximo campeonato con un sistema mucho más fuerte mucho más duro en relación a las barras porque además hoy las barras se mezclan con el narcotráfico y estamos presentando una ley que en estos ámbitos va a ser muy discutida pero que creemos que va a ser muy importante ojalá ojalá evidentemente lo que hace falta es decisión política para que todo empiece a estar mejor ¿no es cierto? y que la gente empiece a sentirse más segura y a respirar un aire más fresco además de toda la cuestión económica también empezar a vivir un poco más tranquilos así que sé que tenés que hacer mucho trabajo Patricio te están apurando todos tus asesores les quiero decir que todos los días todos los equipos porque además hemos armado un gran equipo el equipo nacional con los 24 distritos todos los días hablamos con todos los ministros de seguridad de todo el país mañana y pasado nos reunimos trabajamos con todos estamos trabajando con todas las provincias de fronteras por el tema de la entrada en narcotráfico estamos trabajando con las provincias grandes donde se concentran los problemas serios de distribución de droga como es Córdoba Mendoza Santa Fe Capital y Gran Buenos Aires estamos trabajando sobre las rutas ¿no? estamos trabajando sobre los puertos así que sobre las motos tienen que trabajar sobre las motos cuando van de a dos porque los muertos se producen muchos ahí sí, bueno el tema de las motos es un tema que lo tenemos que conversar digamos con todos los distritos porque la verdad que además no solamente es un problema de asalto sino que la cantidad de chicos que mueren en accidentes de motos y tienen que aumentarle el sueldo a los policías porque no puede ser que un policía labure 8 horas que ya es mucho porque el policía tiene que estar muy alerta y gane 15 mil pesos y después tiene que irse a hacer un adicional de 12 horas debería prohibir el adicional porque si no el policía está cansado el policía honesto los corruptos queremos que se vayan todos a la cárcel dos cosas le quiero contar en esto el presidente de la nación firmó un decreto que se acuerdan que en el 2002 hubo un problema terrible con prefectura y gendarmería para fin de año eso era porque cada vez que se aumentaba el sueldo el aumento del sueldo no iba al retiro y no iba al sueldo básico bueno acabamos de firmar un decreto que nivela el sueldo de gendarmes y prefectos con policía federal que significa un aumento del 55% en el haber de retiro de los gendarmes y los prefectos y que con el aumento que va va a impactar no hacemos ningún no retributivo y con el aumento que viene del 31% para las cuatro fuerzas federales en gendarmes y en prefectos va a haber un 100% de aumento del haber de retiro el esfuerzo que está haciendo el Estado y este es el principio este es el principio va a haber un un cambio en cuatro años nosotros queremos nivelar a las fuerzas de seguridad a los más altos cargos políticos ¿por qué? porque creemos que un jefe de policía un jefe de gendarmería es como un secretario de Estado y tiene que tener el mismo tipo de sueldo y así en una escala lógica porque tiene una responsabilidad muy importante el tema es que el policía que está ocho horas parado si después tiene que hacer doce horas más está destruido entonces ¿qué va a correr un delincuente? vos lo ves que ya yo quisiera con ese tema plantear lo siguiente no lo quiero hablar ahora porque digamos hoy en día el adicional de un miembro de la policía es muy importante en su salario entonces lo estamos trabajando pero no quiero decir digamos cuando tengamos la solución que la vamos a tener con otro sistema que va a significar un mejor sueldo incluido los adicionales adicionales también es la plata que el policía lleva a su casa cuando tengamos la solución usted va a ver que no va a pasar más eso el problema es cultural también porque se me hace que lamentablemente en el último tiempo ser policía para muchos terminó siendo una salida laboral me acuerdo el año pasado cuando sacaron policías a la calle con cuatro meses de preparación nada más que según me cuentan van a la calle y se asustan o sea hacen una fiesta los delincuentes porque dicen nosotros hemos recibido que en gendarmería habían bajado los cursos de formación a tres meses un gendarme ustedes saben que tiene que ir a lugares difíciles complejos está solo en la ruta estamos redimensionando todo el sistema de formación para volver al tiempo necesario para formar un gendarme también la policía había reducido a seis meses cuando la policía tenía nueve meses en suboficiales y dos años en oficiales había reducido a seis meses porque se buscaba hacer el acto con cuatro mil policías nuevos flamantes los largamos a la calle era todo presenitismo nosotros ahora vamos a mandar a muchos de los policías y a muchos de los gendarmes que tuvieron poca formación nuevamente a un curso para que puedan de alguna manera tener la preparación básica porque yo estuve en muchos puntos en esta gendarmería o prefectura hay prefectos o gendarmes que se pasan siete días en un punto de la selva solos o que están en un lugar donde pasa un camión y descubren 200 kilos de droga y ese gendarme viene con la droga y la entrega y nosotros queremos que eso siga pasando y para eso necesitamos que estén formados que estén bien remunerados y bien equipados pero ya empezamos pero es muy difícil porque uno ve el que causa mono no es tan difícil a veces los datos que salen en los diarios y que recogemos de la realidad nosotros lo que hacemos el periodismo y tratamos de contarlo que a veces los propios fiscales te piden que divulguen porque es una lucha a veces un tanto complicada cuando antes era el peaje que te cobraba la policía porque te dejen actuar lo que llamaban la zona liberada hoy terminan siendo cuando analizás la historia de los monos la policía terminó siendo funcional a la banda es increíble terminan siendo empleados de ellos es gravísimo es gravísimo pero el gobierno de Santa Fe está trabajando para que no sea más así ellos se dieron cuenta de eso que tuvieron un problema serio y están trabajando y nosotros desde las fuerzas federales los estamos ayudando así que cuando uno tiene un problema digamos en nuestro caso que tenemos la responsabilidad tenemos que buscarle la solución y la solución es tener uno puede tener incidentes pero no corrupción estructural y sobre eso nosotros hay que trabajar con una seriedad y con una dureza muy fuerte y lo estamos haciendo y también digo es una solución bastante integral entiendo que no es puntual no se puede hacer una sola medida que modifique la realidad pero también ver qué se financia con el dinero del narcotráfico en algún momento hasta se ha hablado de plata de narcotráfico que llegaba a las campañas políticas digo todo eso tiene que clarificarse como para que no sea como un motor para que tampoco la política sea connivente con el mundo narco bueno por supuesto además ahí hay un tema en la Argentina estamos quizás un poquito acostumbrados a acusar a otros entonces el primer ejemplo viene del funcionario viene de la política si digamos yo puedo exigirle a las fuerzas de seguridad siendo ministra de seguridad si en todos mis funcionarios y en mi ministerio hay una conducta intachable y si hay uno que se me desvía que esa desviación se pague inmediatamente y una vez que uno alinea que ven que las cosas se hacen con seriedad las fuerzas de seguridad también se alinean porque también están acostumbradas a esa verticalidad ahora si se deja hacer y se deja que entren policías sin formación policías con antecedentes penales han entrado sí ¿eh? con antecedentes penales han entrado a la policía qué bárbaro una vergüenza recién mencionabas Patricia acerca de la importancia de la ley extinción de bienes extinción de dominio o recupero de bienes cómo recuperar los bienes de aquellos que han cometido delitos y ya han sido condenados ¿qué se hace con eso que se recupera? ¿a dónde va esa plata? bueno a ver ese en general es plata y cosas lo que nosotros creemos es que una parte tiene que ir como va ahora a la sedronar que es para tratar a las personas con adicciones a los jóvenes con adicciones a los jóvenes que se han destruido producto del paco otra parte tiene que venir a la fuerza de seguridad porque también es un aliciente que aquellas fuerzas de seguridad que han trabajado y que han recuperado con eso se le pueda devolver en mejor tecnología en mejores chalecos en mejor seguridad en cascos con cámaras para poder ver lo que está sucediendo en patrulleros con mejores condiciones en radares para la frontera nosotros hoy tenemos en la frontera radares que solo detectan aviones y el 90% de la droga no entra por avión entonces habíamos averiguado nos habían informado el horario que funcionaban los radares que eran muy reducidos los horarios pero además solamente detectan aviones y no había protocolo no había protocolo es decir que pasaba el avión y gendarmería decía hola ¿cómo estás? no tiene nada que hacer hay más de 500 pistas ilegales ¿no? en nuestro país por poco tiempo esperemos por poco tiempo y el papa pidió durante el fin de semana en el Vaticano que los se lo tiene que ir la ley no, no que fueran también para la víctima no, no bueno digamos a ver los bienes que se incautan pueden ir para la víctima a través de digamos de sedronar o depende pero digamos hay que usarlos para acciones sociales o acciones de salud y también para las fuerzas de seguridad eso es muy importante ¿por qué? porque las fuerzas de seguridad necesitan tener mejor equipamiento y este año el presidente nos ha habilitado un presupuesto de 1.600 millones de pesos más que vamos a tener una nueva tecnología en fronteras mejor equipamiento para las fuerzas de seguridad ahora digamos estamos muy lejos no le digo de de Estados Unidos o de Israel estamos muy lejos de algunos países vecinos nuestros como Chile o Uruguay que tienen mucho mejor equipadas a sus fuerzas y nosotros necesitamos equipamiento para nuestras fuerzas el otro día fui al 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 paraje en la frontera que se llama el Chaco Salteño la gendarmería son 10 gendarmes no tienen auto ah no ahora les mandamos les estamos mandando un auto pero no tienen auto van y vuelven caminando y son les estoy hablando de distancias de 200 kilómetros entonces son muchas las cosas que tenemos que hacer pero paso a paso día a día vamos a estar y estamos mejor van a ver que vamos a estar mejor porque hay una decisión además nosotros no hacemos diferencia nosotros trabajamos con el gobernador de Córdoba con el gobernador de Salta con el de Santa Fe con el del Chaco no nos importa de qué partido es nos importa trabajar con todos con fiscales nacionales fiscales federales fiscales provinciales jueces con todos trabajamos con todos ¿por qué? porque es la única manera de combatir el delito si nosotros no no tenemos una información real de lo que está pasando que por ahí la tiene la policía de la provincia y no la federal si no trabajamos todos juntos y en esto estamos trabajando todos juntos por suerte que así sea ministra muchísimas gracias Patricia Burrich ministra de seguridad de la nación gracias por tu tiempo y por todas estas explicaciones a la gente le gusta saber lo que se está haciendo y bueno por supuesto queremos vivir más tranquilos así que ojalá salgan adelante todos estos objetivos que tienen para nosotros muchas gracias gracias encontraron vamos a otro tema de actualidad encontraron más pruebas esto tiene que ver con la causa de Lázaro Báez encontraron más pruebas que vinculan a Lázaro Báez con la familia Kirchner en un depósito del empresario hallaron muebles cosas sillas heladeras freezers que irían para uno de los hoteles de la familia Kirchner el Alto Calafate propiedad de la expresidenta adelante Martín Cananat con toda la información exactamente Mariana como bien vos lo decías estas imágenes que estamos viendo de manera exclusiva que pudimos conseguir se registraron el 2 de junio pasado cuando el fiscal Guillermo Marijuán y la policía federal comandada por Walter Bernal de la división de investigaciones patrimoniales ingresaron a este galpón que es propiedad de Lázaro Báez que está en nombre de Astral Construcciones y claro cuando empezaron a allanarlo se encontraron que adentro había distintos muebles que son sillones sillas mesas y distinto mobiliario perteneciente a Cristina Fernández de Kirchner perteneciente al hotel Alto Calafate fue muy grande la sorpresa que se llevó Guillermo Marijuán cuando encontró esto que es muy importante porque como lo mencionabas vos Mariana es una prueba más que vincula a Cristina Fernández de Kirchner y los hoteles de la familia presidencial con Lázaro Báez ahora pudimos averiguar y hablábamos con gente de la policía federal y nos decían que los próximos días van a ingresar nuevamente a ese galpón y van a retirar esos elementos te repito y ya había también vajillas freezer heladeras quiero aclarar Martín que estas fotos que estamos viendo en pantalla son exclusivas nuestras fotos que hemos obtenido en exclusividad de todo esto que se ha encontrado allí dentro del galpón esas sillas bueno ese cartel que claramente rotula cada una de las cosas y dicen a dónde van eso justamente le quería preguntar a Martín porque estábamos viendo entre las imágenes ese cartel que muestra el destino de los muebles o sea es una información inequívoca no es que se especula con que iban a ir hacia allá sino que estaban obviamente ya catalogados pero quería preguntarte por ese nombre que aparece ahí Pablo Pizarro de qué se trata quién es porque es una conexión también en la causa si sin duda Pablo Pizarro es era o mejor dicho es el jefe de compras de Idea Sociedad Anónima Idea Sociedad Anónima es la empresa que dirige el Bochi San Felice hombre más que relacionado con Máximo Kirchner socio de Máximo Kirchner a través de la sociedad Idea Sociedad Anónima lo que hacen es manejar el Alto Calafate bueno Pablo Pizarro es el gerente de compras del hotel Alto Calafate un hombre sin duda clave en esta conexión que estamos mostrando entre la familia presidencial y la familia de Lázaro Báez como decíamos perdón Martín este tipo Pizarro trabajaba en la empresa Idea que es de Lázaro Báez pero que se dedicaba a manejar los hoteles de los Kirchner sí claro exactamente es como te decía Diego una persona clave inclusive abajo también en las etiquetas vemos que dice Valle Mitre Sociedad Anónima recordemos que Valle Mitre es una de las empresas propietarias de Lázaro Báez de la familia de Lázaro Báez que manejó muchos de los hoteles de la expresidenta durante muchos años hasta el 2013 cuando en el año 2013 dejan de manejar esos hoteles y ahí es donde entra Idea Sociedad Anónima que es lo que investiga la policía y que es lo que investiga el fiscal Guillermo Marijuán que hacen esos muebles en un depósito de Báez en el año 2016 tres años después desde que Valle Mitre dejó de administrar esos hoteles porque están todavía esos productos sillones fríze y también hay bicicletas inclusive que hacen todavía en un depósito perteneciente a Lázaro Báez bueno eso es lo que está tratando de investigar la policía recordemos que van a ingresar en los próximos días a ese galpón van a retirar todos esos elementos los van a tasar y seguramente van a formar parte de este patrimonio que se está calculando de Lázaro Báez por el cual luego se va a producir el embargo del que tanto se habló por una cifra más que millonaria el detalle importante acá sigue siendo el vínculo o sea que las cosas de la expresidenta están adentro del galpón de Lázaro Báez de alguna manera corrobora que había entre ellos un vínculo al menos comercial ¿no es cierto? no solamente de amistad y que es lo que la justicia tiene que seguir investigando y son estas medidas de prueba esto que se viene exigiendo a Casanelo que bueno a partir de todo esto acciona y la importancia además de los allanamientos que está haciendo Marijuán porque hay un montón de gente que critica la acción artificial como diciendo está yendo a allanar ahí a Santa Cruz ya pasaron cuatro años ¿qué va a encontrar? sin embargo se encuentra en ese aspecto y fíjate que se van encontrando cosas a ver ¿y qué incide la causa esto? bueno son pruebas que sostienen que ratifican lo que acabas de decir Mariana la conexión la conexión que eso es lo que el juez Casanero no está mirando está dejando de lado está obviando toda la parte que conecta el dinero sucio el dinero mal habido de Autrar Construcciones y las otras firmas de Baez con la expresidenta Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner entonces todos estos elementos que apuntan al vínculo le ponen presión a Casanero porque de alguna manera lo obligan a ir llevando la investigación lo que pasa es que ellos dicen bueno todo lo que es causa Otesur los auses y demás lo tiene Ercolini no es cuestión de Casanero si Lázaro Baez alquilaba las habitaciones del hotel de Cristina bueno es una cuestión que tiene Ercolini que investigar pero ahora está bien las cosas del hotel de Cristina están adentro de la casa de Lázaro Baez es una gran ayuda para la Cámara Federal que hoy estuvo reunida de nuevo pero al final no sacaron el fallo si continuaba en la causa Casanero o no pero estos datos por ejemplo de esta foto es una gran ayuda porque la Cámara Federal podría llegar por ejemplo a confirmar a Casanero pero decirle investigue para arriba es decir investigue a la Presidenta vamos a ver qué van a hacer porque todavía los jueces no se han puesto de acuerdo porque también pasa que tienen que leer 140 cajas con expedientes es una locura todo lo que tienen todo el trabajo que tienen me parece a mí que hay unos jueces que se están haciendo los distraídos aprovechando justamente esto que vos planteabas el objeto de investigación que tiene cada uno entonces Casanero lo que dice es yo acá estoy investigando el lavado de dinero y si puedo probar que el lavado proviene de la facturación trucha me quedo con eso y no voy más allá no voy a buscar el origen de ese dinero ilícito ¿por qué? porque eso lo investiga como decías vos Julián Ercolini en una causa que investiga el sobreprecio de la obra pública y del otro lado lo tenés por ejemplo al juez Bonadio en la causa Los Sauces o al propio Ercolini en la causa Otesur investigando la otra parte esto hay que mirarlo como una película vos tenés todo esto de Lázaro Báez es de alguna manera el nudo el conflicto de la película el medio lo que pasa en el medio de la película el sobreprecio de la obra pública es el comienzo el origen de todo y Otesur y Los Sauces que es decir el retorno de ese dinero a la familia Kirchner es el desenlace es el final bueno el juez Casanero podría buscar la película podría pedirle al juez Ercolini la información que tiene con respecto a la obra pública el sobreprecio que hubo ahí podría hablar con su colega Bonadio y pedirle parte de esa documentación es esa voluntad la que hace falta falta articulación falta articulación que depende de la propia voluntad de los jueces también no hace falta que se conecten las causas hay causas que reciben están empezando por ejemplo el caso de la sobrefacturación de la obra pública y todo esto que benefició tanto a Lázaro Báez está tomando un impulso bárbaro por parte del juez Ercolini él ayer firmó una serie de órdenes para que se investigue por ejemplo a quienes se están investigando concretamente es a José López que es el segundo de obras públicas o sea el segundo de debido a Milcar Fredes que era el secretario de obras públicas del Ministerio de Planificación y el señor Perioti que era el titular de Vialidad bueno hubo una persona que fue a declarar que fue muy importante que es Iguacel que es el nuevo titular de Vialidad Nacional donde reveló un montón de cosas importantísimas como que funcionarios de Vialidad Provincial de Santa Cruz eran obligados directamente a pagarle a Lázaro Báez sin verificar si las obras se habían hecho o no una cosa chiquitita que quiero agregar que tenía Martín adelante Martín porque recién mencionaba los allanamientos y podemos confirmar que sin el fiscal Guillermo Marijuán que está en Suiza sigue los allanamientos podemos confirmar que hoy se allanaron dos estancias de Lázaro Báez lo hizo la División de Investigaciones Patrimoniales que se llaman La Paloma y Lago de los Cisnes son dos estancias que quedan en la zona de Perito Moreno a pesar de que no está el fiscal Guillermo Marijuán se siguen realizando allanamientos y nos confirmaron que en las próximas semanas y en los próximos meses una vez sí que el fiscal Guillermo Marijuán vuelva de Suiza se van a hacer allanamientos en Tierra del Fuego en Chubut y también en Chaco esto continúa entonces ¿qué vas a agregar? simplemente aportando a esto que decía recién Mercedes porque es importante el propio Lázaro Báez usó para su defensa una lista con beneficiarios de la pública y él dijo miren que yo era el número 36 yo era uno más de los miles de empresarios que cobraban por obra pública se comprobó y lo publica el Dero Clarín en una nota impresionante el día de hoy que Lázaro Báez no estaba en el puesto 36 estaba en el puesto 1 Lázaro Báez fue el principal beneficiario de la obra pública de los últimos años en la Argentina esto también hay que decirlo porque desbarata totalmente la defensa que él hizo ante la justicia intentando decir yo era uno más no era uno más era el más importante muy bien la ciudad no son los edificios somos todos los que la vivimos y Buenos Aires es tan grande que somos muchos los que estamos en constante movimiento entra en buenosaires.gov.ar barra participación ciudadana y encuentra más maneras de seguir siendo parte de la ciudad mira muchas gracias bueno vamos a aflojarnos un poquito nos aflojamos un poquito porque hay una información calentita que llega desde afuera un enigmático voy a tirar el título otra vez que bueno famosa figura hace cuanto que nos hacemos enigma buenísima si me dan unas ganas famosa figura yo no se de que se trata no voy a decir el título nada más famosa y fogosa figura recientemente separada he encontrado un nuevo amor tan rápido que lindo también famoso pero tan rápido también fogoso bueno si son jóvenes la gente te enamora rápidamente acá se edita la tele se edita y el amor también se edita Mariana Cortea enamorados están enamorados o por lo menos se lo están manifestando físicamente si si después el amor después veremos los han visto vamos a decir besarse apasionadamente de una manera fina estamos sin condiciones de decir que estaban chapando 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 pero no perdóname vamos a decir chapando en un lugar público chapando en un lugar público top top o sea que no les importaba ser vistos no lo que pasa es que este lugar público top que no es acá era horario de cerrar estaba por cerrar ellos no pensaban que iba a ingresar un amigo mío perdón perdón vos dijiste que no es acá no es acá no los dos son famosos estaban en otro lugar en otro país estaban en otro país Mariana esto más que un enigmático es un enigmático bomba wow yo te digo hoy llegó no saben cómo llegó Lucas Bertero hoy acá Mariana ¿qué les pasó? se estaban besando y cerró el local y dijimos vamos muchachos afuera Lucas Bertero llegó y dijo tengo una información de la que se va a estar hablando de acá en adelante por mes sí todo el segundo me arriesgo pongo la cabeza arriba de la mesa sacó foto tu amigo sacó foto ¿qué pasa? cuando estos personajes se dan cuenta que el grupo que acababa de llegar al mismo bar eran argentinos te querés matar eran 2.30 am de anoche 2.30 am hora de aquel lugar llegó un grupo argentino bastante mucho no 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 bueno Mariana es una fuente es una fuente Estados Unidos o Europa no sé si lo puedo decir porque me dice Lucas González mi copenta solo venta bueno pero podemos ir a ver tratando de entender perdón preguntaba porque viste que Miami es como libros no 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 perdón ¿estamos hablando de Miami? no no Mariana se han ido más lejos se han ido con la intención de resguardar su intimidad hasta que llegó el amigo de Bertero para tirar todo por la boca es verdad Miami es un lugar en el que podemos encontrar muchos famosos argentinos y sería más normal pero una pareja de famosos no se iría a Miami a besuquear aparte rebotó de trampa voy a decir algo había gente viste que el famoso que quiere irse con alguien a tirarse una canita afuera o empezar una relación se lleva gente como para despistar metes en la mesa tres o cuatro había gente pero en ese momento ellos habían apartado del grupo y ha venido a tomar algo a un bar solos solitos de la mano ella con campera de cuero pero entonces son famosos muy grosos muy grosos Leuco para decirte que se va a hablar de esto mañana Lucas ella canta Lucas ella canta para le voy a contestar primero a él que me preguntó famosos por igual no uno de los dos es una estrella podemos decir uno de los personajes del momento no te lo puedo decir porque sería mucho más fácil pregunta quien estaría recientemente separado ¿es ella o él? los dos porque antes de dar la noticia Mariana antes de dar la noticia no 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 es trampa esto es pasión antes de dar la información que se desarrolla viste que afuera como que la gente se siente más libre claro lo que pasa en río queda en río de dar la información tuve que chequear que una de las dos partes que estaba en pareja ahora está separado de hecho la pareja de esta persona está de viaje por otro lado así que la dejamos tranquila disfrutar de sus vacaciones son los dos solos solteros pueden empezar una nueva relación pueden ser tapa de todas las revistas a partir de si no ahora no se si llega a usted a la tapa vos sabes todo si yo chequeé con Ángel un dato lo tuve que chequear con el señor Debrito que me ayudó y no me contestaste porque la separación de una pero por algo no te contestó Mercedes la separación de una de las partes es muy reciente y no tan blanqueada no tan blanqueada no tan blanqueada digamos vamos a dejar la pregunta de Mercedes para una de las últimas preguntas yo no me acuerdo cuál era porque si arrancamos por tu pregunta Mercedes se denigna que la cara fue en un minuto si uno era cantante si una persona de la pareja canta no te puedo primiciar eso yo estoy invitada acá puedo decir lo que es si vos preguntá no me importa está lanzada al vacío es la chida 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 decir que estoy descansada porque cuando no duermo cuando no duermo bien estoy peor que nunca pero hoy estoy descansada hoy estás bien hoy estoy la mejor versión de Edith Hermida sí pero no mal Edith conoce mucho de una de las dos partes ¿cómo? ¿a quién? solo voy a decir ¿son lindos? ¿saldí con él? no, no Edith conoce mucho ¿me hubiera gustado salir con él? ¿a Edith? yo estoy seguro que sí seguro es unos años menor es unos años menor no, referido a la carrera ¿es joven él? sí no, menor que Edith claro menor que Edith menor que Edith bueno, sí, es una realidad bueno, tampoco es la que Edith pará, quiero agregar un dato vos no lo pudiste ver en detalle Mariana qué asustada él estaba en los Martín Fierro sí y se convirtió en uno de los galanes de la fiesta bueno, para acá amiga, no ayude, no ayude ¿por qué no lo pude ver yo? nadie lo vio porque estabas ocupada conduciendo no, nadie lo vio lo que digo es que había grupos de mujeres diciendo ah, mirá cómo cambió igual te voy a agregar otro como si otra o sea que hace poco era un niño y ahora ya no es un niño es un hombre exactamente digamos ese momento donde uno dice apá se puso interesante ah, mirá mirá cómo proyecta ahí a Bicoli No, no, estoy contando. Los dos son lindos, Lucas, los dos están así. Sí, son good looking, son good looking. Los romances de feo no son prensaques. Good looking. Y decía que Edith conoce porque profesionalmente conoce más la carrera de una de las dos personas. ¿Y ella también estuvo en el Martín Fierro o solamente él? Ella también estuvo en el Martín Fierro. Son dos figuras importantes. ¿Puede haber empezado ahí? Dame la lista de los dos. ¿La hubiera empezado ahí? Un poquito antes empezó. Un poquito antes. ¿Cómo empezó esto? Empezó porque una red social los ha unido, Mariana. ¿Viste que el famoso se encuentra con otros famosos que no se conocen y pareciera como que se conocen? ¿Viste que pasa eso? Claro, los famosos se saludan entre ellos como si todos se conocieran. Claro, claro. Un cable como si me dices, pero sin embargo te digo hola. Él empezó a seguirla, él empezó a seguirla, yo la sigo. Y ella al toque, ¿viste cuando alguien vos seguís y al toque te sigue el otro? Como que estaba con el teléfono en la mano en ese momento y dijo, epa, y ahí empezó, eh, estás conectado. Ahora podemos clasificar algo. ¿Quién a quién? Se sabe quién a quién. Pero ¿quién es de famosos que siguen a otros famosos que no creen que les gusta? Mariana, no en el momento. Si yo te empiezo a seguir a vos, suponete en Instagram y vos al toque me empezás a seguir a mí. Y yo ya te mando un guiño. Vamos a decir la verdad. Sí. Si estás en ese momento online. Yo no quiero aclarar que todo lo que te sigo. No es así. Por favor, no quisiera que se escucharan. No, pero vos no tenés Twitter. No, Mariana no tiene Twitter. Pero Instagram no te avisa cuando te sigo. Una pregunta para llornarme. No, te avisa lo que pasa que, claro, como empieza a ser mucha gente, uno tiene que identificar lo que no llegas a ver. Pero imagino por la dinámica del relato, imagino por la dinámica del relato que fue por Twitter, que uno lo siguió y el otro lo siguió. ¿Se tutearon mutuamente? Se mandaron DM. Se mandaron DM, se tutearon y después se empezaron a seguir en todas las redes sociales. ¿Me puedo hacer una pregunta? Digo me va a ayudar porque es la nueva generación. ¿Amor por red social da reviente? No. ¿Da? No. ¡Ah, qué bueno! ¡Ay! Es una forma... ¡Se metió en suspenso, Mariana! No, es una forma, Luis, de... Apágame el aire, porque no quería un día para ir acondicionado. Es una forma de acercarte a alguien cuando no te animás a acercarte con la cara. Bueno, entonces un gesto es, te sigo, un like, un like... Él es muy libre. ¿Él es muy libre? ¿Le va a romper el corazón? Perdón. Y ella también. Ella también. Pero él se permite mucho. ¿Viste esa gente que se anime, que lo cuenta, que se permite? Y eso es atractivo también. Pero él es un mujeriego serial. O sea, que esta sería una más o es un hombre serial. No, yo creo que para él, ella en su vida no va a ser una más. Creo, creo, supongo. Es una chica intensa. Yo creo que ella no pasa desapercibida en la vida de un hombre con el que está. Me parece que es una mujer. Sí, intenso. Que deja huella. Es más, te voy a contar un dato más, Mariana, de lo que pasó anoche. En el momento en el que se retiran del lugar, cuando ven a los argentos y salen despavoridos. No les daba el teléfono para buscar la cámara. No hubo foto. Pero sí te puedo decir que él la salvó. Le salvó la vida en un momento. ¿Por qué? Porque casi fue arrollada por un taxi. Ay, qué raro. Cuando cruzan, abrazados de la mano, escuché, así, dándose mimos. Él le puso la mano así porque pasaba un taxi. Del beso al hospital. Sí. Es como que incógnita. Sí. Fue como que... Fue una escena de película. Fue una escena de película. Totalmente porque el lugar es de película. ¿Cuánto pagaría una revista como Pronto o cualquiera de las revistas? ¿Cuánto pagaría una revista como Pronto o cualquiera de las revistas? ¿Cuánto pagaría una revista como Pronto? Nosotros las sacamos en Ezeiza o ¿cuándo llegan? Cuando se van que es un... ¡Cerola! ¡Cerola! Muy bien, Cerola. Está bien, Cerola. Es panigásis. Pero van a llegar por separado. No, por eso, ¿partieron hacia allá? ¿Usted cree que es juntos? No. ¿No? Se hicieron todo un truco. Se enamoran y vuelven juntos. Si están sueltos cada uno. Claro. Pongan bien en el graf. Claro, con el flechazo. Pongan bien en el graf. Partieron con un mundo desconocido, como decía el gran Lucho Viles, por esas calles. Y se tomaron un taxi muy particular. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este lugar tiene taxis muy particulares. ¿No es un taxi muy particular? ¿Cómo es un taxi particular? Viste que en diferentes países del mundo hay ciertas cosas que caracterizan... ¡Ah, Londres! ¡No! ¡India! No profundices ahí porque se va a saber rápido. ¿Qué te puedo decir, Mariana? ¿Dónde es difícil conseguir un taxi? En todos lados. Acá en la esquina ni te cuento. Hay una ciudad del mundo donde en un momento del día que quieres saber tu taxi es imposible. Nueva York. Hay varias. No, puede ser. Exactamente. El de F también. Estamos hablando de New York, señores y señores. Allí fue el encuentro. Ah, y los taxis son amarillos, por eso es inparticular. Sí, porque el lugar es muy película. Y tienen hijos. Ya le vamos a seguir hablando del enigmático. Quiero saber si se empezó a mover en las redes. Sí, que digámoslo rápido porque se va a empezar a atar cabo. Ahí va a remodelar la casa y a viajar el año que viene, pero HSBC me convenció. El momento es ahora. Vos también conseguís todo lo que querés. Con los préstamos personales HSBC, el momento es ahora. Mirá. Conseguí todo lo que querés. El momento es ahora. Con los préstamos personales HSBC, tenés una cuota bonificada por año para hacer un viaje, cambiar el auto o remodelar tu casa. Con HSBC, el momento es ahora. Bueno, voy a poner pausa en el enigmático. Un segundo y enseguida volvemos porque quiero ir un poquito al bailando. Ayer bailó Pedro Alfonso y muy bien le fue. A mí me gustó. Con Flor Viña. Me gustó cómo bailaron. Muy bien, muy bien. Tuvo muy buen puntaje. Es uno de los más altos. Muy bien, Flor Viña también. Sí, el más alto. El más alto hasta ahora. Sí, creo que el video tuvo. Ángeles Torres. Ángeles Torres, me parece. Bueno, la verdad que le fue súper bien. Ahora, vos te decís que es uno de los favoritos que dice que no se hace con esa información. A mí me gusta mucho cómo bailan, pero me parece que los programas de Día del Sur le juegan en contra porque flan tanto a Pedro Alfonso. Ayer le decían que era un campeón. Entonces después le queda la mochila del acomodado. Y después le queda. Que él lo termina sufriendo. Claro. Pero bueno. Bueno, los vemos. Los vemos bailar. Esta pareja que brilló anoche en el Bailando. Adelante, a ver. ¡Gracias! 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 No decías! Se tiene que agarrar unos pechos mañana porque se... No! ¿Qué le pasa? Vos no vas a decir nada. ¡Gracias! Porque lo que se dice en los cortes permanece en los cortes. Acá alguien bendita. Hay cosas que todavía podemos controlar, como la limpieza y desinfección del hogar de tu casa, gracias a la fórmula de Ayudín Lavandina Angel. Ayudín te invita a participar de la promo 10 cosas que quiero limpiar de mi vida, para que te rías de todas esas cosas que te hacen perder el control. Entra en www.promoyudín.com y enterate de qué se trata. Además de divertirte, podés participar por un viaje y elegir uno de 10 destinos increíbles. Dale, ¿qué esperás? Ahí está. Bueno, ¿qué querías decir? No, no, lo digo a la noche. Hacete cargo. Mariana, no intentes ponerle un freno de mano a la dita. Es imposible. No, 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 jamás. No, 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 jamás. A la noche lo voy a decir seguramente en el programa como me toca hacer. Acaba de frenar. Muy bien, muy bien. Con nombre y apellido, por favor. No nos involucres a todos. No, porque aparte coincide. Bueno, lo digo. Es que está un poco amariconado. Este chico Peter. En su forma de bailar, así. Ritmo. Es el personaje de él. Es como él baila haciéndose el personaje. A mí me parece que siempre baila con humor. Nunca baila desde Peter. Claro, pero ahí no bailarín. Siempre fue un personaje. Para mí se lo terminó creyendo a Michael Jackson. Es verdad. Ah, en un momento hizo el pasito. Le salió bárbaro. Sí. Es Michael Jackson. Es Michael Jackson. Él hacía el pasito de Axel Rowe. Con las películas de él. Y también es el mismo personaje. Sí, obvio. Mariana, ¿es vestimenta Michael Jackson? Además. Medio chano. Hay que verlo en otro ritmo. Es la fusión de Michael Jackson con Justin Timberl. El tema, por ejemplo. Vamos a ver bailar a Osvaldo Laporte. Sí. Que también bailó ayer. Y que el jurado le hizo una muy buena devolución. Pero se sintió mal Laporte, ¿no? Sí, se descompuso antes de bailar. Qué bárbaro. Así que bailó complicado. Pobre. ¿Qué le pasó? Es un bolet. ¿Para qué pregunta? Sí. Es un bolet. Sí. Sí. ¡Gracias! 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 Me gustó, me gustó chicos. Te veo muy contenta Macarena. El año pasado no te escuchaba tan contenta. ¿Por qué? Porque estaba con Ergum. Ya sé, pero ¿por qué? ¿Con Ergum no estabas contenta? Sí, sí, pero son dos personas diferentes, ¿no? Por ejemplo, definime en una palabra a Ergundemir, Erguntino. Uy, no, qué difícil, qué compromiso. Una palabra, Osvaldo Laporte. Supremo. ¿Cómo? Supremo. ¿Y Ergund? Suprema. Difícil. Lo quiero también. Bueno, ya cuando le querés poner, viste, una palabra. No, lo quiero, buen pibe. Es como, ¿qué tal está esta chica? Buena, es macanuda. Una palabra. Difícil. Difícil. Mirá, hace años pudiste hablar y todo, Macarena. El año pasado estaba muda. Osvaldo, además, además de las escenas hot que tenían con Solita en la tele, los vi en una obra que era el cuarto azul donde estaban completamente desnudos y también era fuertísima. Así que vienen entrenados con Solita, que está muy contenta hoy. Está muy contenta desde la previa. Eh, Osvaldo, me gustó tu trabajo. La verdad, me sorprendiste. Gracias. Tenés, obviamente, mucha prestancia. Tenés un carisma que llena los huecos del baile. Así que, bienvenido y felicitaciones. Gracias, Osvaldo. Señores, el voto de Ángeles son ocho. Osvaldo, la verdad, me sorprendiste. Muchísimas gracias. Una faceta que no me imaginé nunca, pero la cumpliste muy bien. Tenía muchas ganas de transitarla. Creo que el actor, el artista, debe transitar todas las expresiones del arte. Claro que sí, una herramienta más para tu trabajo. Gracias. Pero bueno, coincido con Ángel que me faltó un poquito de movimiento. Pero bueno, programa a programa lo vas a ir sacando. Claro que sí, gracias. Eso es lo bueno, poder ir mejorando. Felicitaciones. Gracias. Señores, ahí está el voto de Carolina. Son nueve. Bueno, ¿qué se puede decir el señor Laporte? Que ya no hay más, es un gentleman. Un caballero con una elegancia suprema. Me hizo acordar a los modelos como a un Antegar más moderno. Porque hace mucho, modela, tiene un estilo de modelo y hace como pose para foto. ¿Y qué le agrega la coreo que tiene cierta intermitencia? Le agrega lo que agrega siempre un actor, que es interpretación. Muy bienvenido. Señores, el voto de Mónica son ocho. Yo la verdad que me enamoré como en las novelas. Pero un beso de novela piden pinito. Como el primer encuentro, como el primer encuentro. ¡Qué lindo! De verdad no lo puedo creer. Está la mujer, está la mujer. Perdón, señor. ¿Escucha bien o no? Ahora sí. Está sordita. Nos pisamos recién. ¡Acercate! No me haga tentar. No. Está la mujer enfrente. Sí. Toda la vida estuvo vivo y todo así. No. Tranquilo, tranquilo. No, porque hijo, como que tiene ganas de darle un piquito, está la señora. No, no, no. Quédese tranquilo. Gracias. Con la Porte nos falta solo hacer el amor, creo, que arriba de un árbol. Después lo hicimos. ¡No! Le curo, le curo. Está la mujer enfrente. Pero no recuerde que le falta hacer el amor del lado de un árbol. Le estoy diciendo, justamente. Me voy tranquilo. Quédese tranquilo, giro. Hago cuatro pasos y dice... No, no. De verdad, le digo. Listo. En la ficción, todo en la realidad, cero. Siempre fue así, señor. Siempre fue así. Siempre fue así. Es más, todavía no está escrita la historia que el público espera de nuestra... ¡Bueno! ¡Venga, esa! ¡Vamos todavía! Bueno, Osvaldo, la verdad que no soy de compartir mucho con Moria nada. No, no, pero te dijo las palabras exactas esta noche. Bueno, ahora sí, el voto secreto. Ahí está el voto secreto de Solita. De lo que vi, me gustó tu entrada, tu oficio. La compañera que tenés es excelente. Me gustó. Ahora te falta ver, te quiero ver bailar, porque te vi solamente caminar. No. Así que bueno. Hasta ahora vi la mitad nada más, chicos. Practiquen y bailen, porque es un sorteo de baile. Buenas noches. Señores, el voto de Mar del Siglo es un 5. ¡30 puntos! ¡Bien, eh! Todo lo que es arriba de 30 vale. Está por encima de muchos, eh. Bueno, pero Laporte es, la verdad, para mí garantía de que va a funcionar. Para una primera vez estuvo muy bien. Sí, me encanta. Sin cintura, pero bien. Bueno, pero tiene como una elegancia en la pista. Me gusta, ¿viste? Es un tipo que me gusta verlo bailando. Te garmás también. Y si estaba descompuesto, se justifica. Por favor, no. Aparte, bueno. Viste que el bailando pone nervioso aún a aquellos que tienen mucha experiencia para los medios, ¿no? ¿Es así? Sí. Bueno, volvemos enseguida al enigmático. Ya estamos de vuelta porque la gente quiere saber de qué se trata. Hoy recarga tu personal y triplica para hablar a cualquier compañía. Además, con tus recargas, tenés llamadas ilimitadas a todo el país todos los días con tu personal. Hablaste a quedarte sin palabras. Hagamos que todo suceda personal. Muy bien. Vamos al enigmático, entonces. Qué famosa figura, recientemente separada, encontró un nuevo amor y se anduvo besando apasionadamente. Sí. Más precisamente en Nueva York, donde creyó que estaba sola, donde creyó que nadie la podía ver. Y justo había un buchonazo amigo de Bertero. Qué decir que no hizo tiempo para sacarle la foto, pero sí trajo toda la información. Esto es importante porque dice Bertero que se va a hablar de esto los meses venideros. Tienes razón. Pará, Mariana. Yo le dije semana, no sé si meses venideros. Porque tal vez... Hay que ver cuánto duran. Hay que ver cuánto duran. Pero es una gran noticia. Es una gran noticia. Sería etapa. Es una pareja que combina, podríamos decir. A mí me gusta. A mí también me gusta. Para mí sin más. No combinaba la de antes. Ahora sí. Te doy la primicia. Las que son un verdadero espectáculo son las ofertas de Musimundo porque te traen toda la tecnología con la mejor calidad y financiación y no sabes lo bien que suenan. Musimundo. Parte de tu mundo. Mira. Aprovecha las ofertas que suenan bien. Super promo Samsung en Musimundo. Con la compra de cualquier Smart TV Samsung. Llévate de regalo hasta 2.000 pesos en tu compra de un celular de la misma marca. Musimundo. Parte de tu mundo. Musimundo. Si querés, digamos que ella. Si querés, digamos el nombre de ella, Mariana, porque el de él no te lo voy a decir. Ah, bueno, ella. Ahora te lo digo. ¿Sabías que durante el invierno la piel sufre más el efecto de la deshidratación? Yo la notaba más seca, más tirante, más áspera, hasta que descubrí Midermus. Un shock nutritivo que combina los efectos de la crema de ordeñe y la vitamina A para reparar la piel de manos y cuerpo. Ahora con Midermus viví una piel más suave todo el año. Entra a nuestra fanpage, entérate más sobre el shock nutritivo Midermus y pedíla en tu farmacia. Es tiempo de disfrutar una piel más suave. Es tiempo de Midermus. Muchas gracias, Midermus. Me voy a ir a la pausa con el nombre de ella. Te voy a dejar ese regalito antes de la pausa. Sí, lo tengo que decir. La gente lo está pidiendo a gritos. Y después, cuando hablamos de la pausa, te digo el nombre de él, porque no es lo mismo chicha que limonada. No es lo mismo, ¿no es cierto? Él es un chico que las chicas están empezando a suspirar. Lo están descubriendo, lo están descubriendo. Sí, sí. Él lindo, tiene onda, es talentoso, tiene lomo y suben las acciones con ella. ¿Quién es ella? Mariana, después de la pausa te vamos a contar quién es el nuevo amor del aliexpósito, señor. ¡Oh! Anoche en East Village, en Nueva York, en un bar. ¿Lali? Sí, en Nueva York, en un bar 2.30 de la mañana tuvieron que salir despavoridos, dejar de besarse porque había llegado un grupo de argentinos amigo mío. Qué horrible. Que además casi la atropellan a ella. O sea, el título amarillista sería, casi matan al aliexpósito en Nueva York. Pausa, por favor, enseguida volvemos, casi la matan a besos. Ya venimos. Acá estamos de vuelta. Si acá todavía no son las cinco en punto, no te preocupes porque seguro en algún lugar del mundo sí lo son. Por eso podés disfrutar cuando quieras un exquisito té Green Hills. A partir de este fin de semana, Green Hills estará saliendo a recorrer los distintos puntos de Buenos Aires con un Tee Track. Encontrá el camión de Green Hills y acercate a tomar un riquísimo té. Ingresá a la fanpage y entérate cuál es el lugar más cercano para disfrutar de tu momento Green Hills. Porque para un experto en té cualquier momento es bueno. Green Hills, el experto en té. Qué rico. Me encantan todas las variedades. Me encantan todas las variedades. Me encantan todas las variedades. Me encantan mis tecitos. Porque el programa es largo, así que es más de uno. Sí, vamos a tomar varios. Más de uno. Bueno, seguimos con el enigmático. Ya sabemos quién es la famosa. Es ella, Lali Espósito, que se separó hace poquito de Mariano Martínez. Sí. Y encontró el amor, o por lo menos la pasión. Para mí, ya cuando hay una pasión de este estilo, el amor empieza a crecer rápidamente, ¿no? Rápido. ¿Cómo debe ser? Exacto. Todos los galanes en ascenso, Mariana, me están escribiendo, preguntándome, yo no soy, yo no soy, pero yo no fui. Hay uno que sí es, hay uno que sí es, y es quien abraza a Lali en Nueva York. ¡Qué bomba! Digamos que no es Tacho, que se la vinculó con Tacho. No, no. Y con otra persona. No es ni corriera. Lali está disfrutando de su libertad muy bien, como debe ser. Como corresponde, por supuesto. Felford presenta su deliciosa línea de chocolates dietéticos de Afort y Fort Diet con leche elaborada sin agregado de azúcar y con el mejor sabor del chocolate. Disfruta del exquisito chocolate Felford y dale una dulce posibilidad a tu día. Y acordate, si es chocolate, es Felford. Muchas gracias. ¿Sabe Edith quién es la pareja del enigmático? No sé, Chico. Sí, yo lo sé todo. Lo que decía es que Edith sabe mucho, porque bueno, de música sabe y ha seguido la carrera. Para ti, para, ¿te gusta? Para ella, eh, para ella. No, no, para vos no. No, no, para ella no me gusta. No te gusta. Ay, qué agua fiesta. No pasó el filtro. Para mí es un... No digas, no, para, no me agarré. Es un touch and go, es un touch and go. O sea, estamos hablando, le estamos poniendo fichas. Bueno, yo diría que puede tener razón Edith en el sentido de que son dos almas libres, eh. Sí. No una, dos. Yo no coincido. Para touch and go te buscás uno allá en Nueva York y ni... No, pero es que te invita, vos te encontrás en Nueva York con él. ¿Qué hacían juntos allá en Nueva York? ¿Fueron juntos? No, no fueron juntos. No. Ella fue con su hermana. Sí, exactamente. ¿Se encontraron? Sí. Y decís estas cosas del destino, nos encontramos acá en esta ciudad hermosa. Sí, pero antes en otro evento se encontraban y decís, yo me estoy yendo a Nueva. Ah, vos también no te puedo. Sí. Pero no. El universo nos ha hecho encontrarnos acá y démosle para adelante. ¿Qué vamos a ver? Víspera de la celebración del Bicentenario de la Independencia Argentina, la empresa nacional Barraza lanza su línea de mozarella del Bicentenario con esta línea de mozarella. Barraza divulga los usos, gustos y consumos que involucran a este queso de fuerte identidad nacional. Barraza, el sabor de la familia argentina. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Y cuando volvemos a la pausa te prometo que te decimos quién es el hombre que tiene por lo menos apasionada a Lali Espósito. Distraída, divertida, con casi que le atropella un taxi porque salía, viste, cuando uno se enamora es así, ¿no? Como que andás por la vila y no importa nada. Son dos onzolones. Es peligroso. Es peligroso, es peligroso. Pausa, ya volvemos. Aquí estamos de vuelta. Bueno, vamos a develar el enigmático en instantes, nada más, ¿eh? En instantes. No sé las redes que dice si están cerca o si están cerca. Explota, explota. Todos los galanes en ascenso cayeron en la volteada mariana. No, todos los galanes. Todos, todos. Pobres los que se creían galanes en ascenso y no están en la lista. Otra cosa. Pobres los que se creían galanes en ascenso y no son. No son, claro. Ni galanes ni en ascenso. Ni galanes ni en ascenso. Dios mío. Bueno, por ahí el mismo protagonista del enigmático no se considera un galán en ascenso porque es un galán distinto. Es verdad. Es el anti-galán. Es genial, ¿no? Es el que no pretende ser galán. Eso es lo que lo hace interesante. Es más galán todavía. Tal cual. Exacto. No conseguís tener la caída severa del cabello. Probar el nuevo Megasistin Max. Aquí lo tengo. Y lucí un cabello saludable y con volumen. Solo un comprimido por día. Megasistin Max. Mira. Se cae, se quiebra. No tiene fuerza. La caída severa del cabello puede ser causada por estrés, mala alimentación o cambios hormonales. Nuevo Megasistin Max. El tratamiento intensivo que detiene la caída severa del cabello. Megasistin. Salud desde el interior. Ay, la música del enigmático me encanta. Me encanta. Hace un montón que no la sentíamos, ¿no? Hace mucho. Hace mucho. Pero este vale la pena. Este vale, claro. Estamos reservando el enigmático para cosas fuertes. Aftas y llagas. No aguantes el dolor. Oralzone controla la inflamación, combate la infección y facilita la cicatrización de aftas y llagas de forma rápida y efectiva. Oralzone, tu boca lo pide a gritos. Mira. Oralzone alivia las molestias producidas por aftas y ulceraciones bucales por su acción analgésica, antiinflamatoria y antibacteriana. Alivia el dolor y facilita la cicatrización. Oralzone, tu boca lo pide a gritos. Oralzone. Muchas gracias Oralzone. Bueno, a ver, vamos por partes. Por partes. Le dijo que no le gustaba tanto. Sí. No, hay algunos galanes que se están anotando, chicos, no son galanes. Ah, ahí está, ahí está. Pero tú, Doman, Mariana, se anotó. ¡Verdad! 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 ¿Qué? ¿Doman dijo, no soy yo? No, es un chiquito. Bueno. Este, no, pero por ejemplo, ¿alguno está diciendo yo no soy, por ejemplo? ¿Qué le decía? Hay un par de galanes que me están diciendo yo no soy. ¿Quién te dijo que era galán? Claro, claro. Sí, bueno. Le podemos poner, no. Y se tiene que ver qué es ser galán, ¿no? Claro. Por ejemplo, Diego Leuco es un galán. Sí. Sí, es un galán. A esta altura, Diego Leuco es galán. Es galán intelectual, Mariana. Es galán. Perdón, anoche le hicieron un informe en Bendita Cornecia. Dicen que hay tensión sexual. Acabo de escuchar por lo bajo a Mercedes de Nancy decir, sí, es galán. Percebe. Pero escuchadme, las hijas de mis amigas les encanta Leuco. Es verdad. ¿Por eso digo? No. Si se preguntan por Leuco, Leuco es galán. A Nancy la van a llamar panadera distraída porque come pebete. Octavio no es galán. Doman no es galán. No. No. O sea, ¿qué hace falta para ser galán? Evidentemente nada, Mariana. Mariana. Este galán en el último tiempo cambió el perfil. Carisma. Carisma. En el último tiempo cambió el perfil. Gracias a otro actor que le dijo, cambia el look ese reo medio desordenado que tenés por un poquito más cool, limpio. pegate una ducha vos dijiste Lucas que era mejor que el anterior si para mi pega más no dije que era mejor la pareja la veo junta te parece más lindo es más acorde a ella su estilo fresco, renovado me parece a mi el anterior a mi Mariano Martínez me parece fresco y renovado cuando yo te dé el nombre del nuevo va a estar más fresco y más renovado pero competían tenían competencia profesional pero tienen ondas totalmente diferentes acá no pasa acá no pasa porque él está en otra él tiene otro rubro va por otro lado voy a decir algo en favor de Mariano Martínez le daba más seguridad a Lali yo cuando digan el nombre yo Mariano Martínez me parece está diciendo que el nuevo es mujer ella está en un momento de su carrera que no puede permitirse que nadie lo opaque exacto Mariano Martínez perdón para mi ella está en un momento de su carrera en donde nadie la puede opacar no hay posibilidad yo creo el mérito propio yo creo que es muy sensato este muchacho aunque todos digan que es así muy moderno todo es más delirante el padre que el hijo gracias 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 ¿qué sabe? es como el padre de su padre ¿usted cree que alguien descubre con eso? pero mal que estamos cerca del final del programa acabas de decir que conocemos todos al padre estuvo teniendo cuatro años que me chegué esta bomba y me la venía desactivada no solo tenés sex appeal por tener la tabla de lavar o ser baby el sex appeal es la onda hay tipos que tienen onda exacto ay levanta Mariana ojo que si Scioli es medio galán si te acaba el programa ¿lo tengo que decir? no uno de los petinatos uno de los hijos de petinatos ahí está ¿qué te voy a decir Mariana? a ver hablemos de padres famosos ¿qué pueden ser? hijos de petinatos Darín Darín Branchela el chino Darín Reconca podría ser ¿por qué no? ¿por qué no se cruzaron? hijo de Branchela yo lo he visto pensé que tú estabas vos mismo postulando hijo de Branchela el hijo de Branchela Nicolás podría llegar a ser pero no lo es tampoco el hijo de Gabriel Batistuta Tiago Batistuta podría serlo podría serlo pero no lo es lo que sea el Noer el hijo de ya está pero ya está el papá del bebé el hijo de Mauro Viales Jonathan ¿qué ha pasado? pero cuál está esperando el hijo de Alfredo Leuco está esperando Jonathan está esperando un hijo con Micaela el hijo de Beto Cacela Franquito Cacela podría ser podría ser el hijo de Tuzán el hijo de Alfredo Leuco podría ser podría ser quisiera ser qué drama se estábamos mirando en el espacio cuando tenía Leuco protagonista creo que sale toqueteado Diego Leuco hoy desde el estudio el hijo de Tinelli es un amigo el hijo de Tinelli está Daniel en teléfono bueno decimos quién es digamos que lo diga Luz Mariana se los vio anoche anoche a los besos en un bar de East Village a Lali Espósito y Nazareno Casero se me hace el amor felicitaciones me encanta esta pareja apuesto a esta pareja ella vio futuro es uno de los nuevos grandes actores del futuro él vio futuro él vio futuro ella es una chica que va a ser crossover pero él es un contacto talentoso también pero va a ser bueno en toda Latinoamérica ella claro que sí pero él es su gran actor me encanta la pareja sus últimos trabajos han demostrado que aparte eres tranquilo tiene otro perfil esta es una foto de él miren no esta sino esta que puso en el Instagram de ahora de Nueva York y le gustan los tríos me acordé ¿qué? es todo un dato digo que le puede servir a Lali le gustan los tríos lo ha contado él bueno los sándwiches de migas a todo el mundo a todo el mundo le gustan los tríos acotó Diego Leuca obvio no es que dijo le gustan los tríos pero un salagio que raro le gustan los tríos es la mayoría no, perdón no, no, no me quedaron cuantos para hablar de eso que Diego Leuca no transforme una particularidad la convención pará, pará está pidiendo el protocolo ejecutivo mi gladiador me está pidiendo información información María te quiero contar que Alejandro Aguada compañero en una tira de Nacerono Casero le dijo le recomendó a un asesor de imagen le dijo mirá vos deberías estaban hablando de los Martín Fierro cómo se iba a vestir y él es un chico que tenía un look muy descontracturado medio así como reo y ahora se está puliendo se ve que quiere conquistar a Dalí en toda su totalidad desde el look desde la inteligencia con su trabajo con sus besos y así se los vio te cuento estaban en este bar solos estaba por cerrar el bar eran las 2.30 de la madrugada 2.30 en Nueva York no hay nadie bueno no hay nadie y en este lugar en el Isilich era un lugar sumamente tranquilo María el grupo de amigos míos entró por lo tranquilo que era no había nadie entraron a tomar algo y se los encuentran cuando se empiezan a acudiar y a hablar es, no es, es le preguntan NASA y cuando se dio vuelta fling encima lo llamaron no me encanta yo pensé a alguien que siga disfrutando del amor en Nueva York que lindo enamorarse y estar afuera y sentirse más libre porque allá puede hacer muchas más cosas que acá acá la persiguen por todos lados gracias a Ricardo Maidana director del Palacio de la Papá Frita por el exquisito Catherine de todos los días el Palacio de la Papá Frita donde siempre son las 12 para comer bueno le quiero agradecer mandó una orquídea hermosa amo las orquídeas muchísimas gracias a la gente de APCOA que es la Asociación de Productores y Cultivadores de Orquídeas de Argentina que me mandó una orquídea divina la voy a recontra cuidar que cuidan las orquídeas se está haciendo la fiesta de la orquídea que es el próximo viernes de 8 viernes 8 perdón el domingo 12 de 11 a 19 horas en el centro oquinahuense para todos los amantes de las orquídeas bueno gracias Ginebra estoy vestida de Ginebra divina hermoso me encanta este saquito muy elegante y tengo unas pulseras hermosas de mirá lo que son de Marina Guaín una dice Matilda y la otra dice Máximo ahí está mirá grabás los nombres de tus hijos me encantó mirá Edith así pones lo de los dos de tus hijos divina muchísimas gracias a Marina y también zapatos Valdez muy bien muchas gracias me fui me fui gracias por estar ahí chau chau ella tiene algo que no fue